Matías Pratch es el principal abanderado de Antena 3 Y no estamos hablando de su ropa interior Matías es un malabarista del lenguaje Nos había acostumbrado a la academia, a la comedia Incluida Carmen Cervera Toca renovar la carterela de material recicable En la capital han escenificado sobre el golpe de estallo Pretendían perpetrar una multimillomanaria estafa Cargadas de Mexapixel con sede en Figuereido, en Pontevedra Que no ha ocasionado... Es significado... Ocasionado... Si se equivoca, lo hace con gracia Más noticias con felicidad, Peláez Y en los boletines de 11 a 0 Que me estoy despidiendo antes de tiempo Vamos a la meteorología y volvemos En deportes... Deportes Se llama Tomás y está embarazado Pero no corresponde a esta imagen desde luego Qué bueno, ¿eh? Nunca falla, es una máquina de precisión Hoy, hemos hablado... Vaya faena Luque es su compañero inseparable de fatigas Así lo dejamos de momento ¿Es una máquina? Sí Ah, que nos vamos Ah, vale Vamos a cambiar algunas cosas a partir de este año Venga, bueno Corbata 2016 ¿Te gusta? La vas a tener hasta entonces, ¿no? Bueno, algún día me la quitaré Hasta le tendría que dar paso a Matías Sí, sí Dame, dame Venga, pues que en unos segundos... Hasta luego Qué arte Y es que Matías hace amigos allá donde va Matías... Matías, te lo volvemos a decir Si quieres, en las ventas Ahí te esperamos cantando La celebración está teniendo lugar A las puertas de este centro comercial Porque está... ¡Viva a Matías Prado! Hola Matías Hola Matías Hola Will No solemos saludar así